¿Te ríes? ¿Eres un payaso? ¿Tú sabes lo que estás haciendo acá para la gente? Totalmente consciente, me están grabando, estás haciendo correr grave riesgo a todos y vas a ser sancionado, tú y los dueños. Esta es una empresa privada y es un call center, pero nosotros no estamos atendiendo ningún tipo de emergencia. Somos un área que ve atención al cliente para un público que es argentino, es un público extranjero. ¿En qué aportamos en estas medidas de cuarentena? ¡En nada! Yo he ido a pedir mi licencia porque me siento mal y me la han negado. ¿Han habido otros casos de personas resfriadas, con fiebre aquí, dentro de este espacio? Nosotros prestamos una actividad esencial en base al decreto supremo 44 barra 2020. Sí, pero no se les ha entregado ningún tipo de seguridad, mascarilla, gel de manos, el distanciamiento social no se está respetando. ¿Puede comprobar que no se está respetando? ¿No hay gel de manos? Hemos encontrado justamente a las personas sentadas al costado. Estamos disponiendo en principio que todos los trabajadores se deben retirar ya. Los responsables de la empresa van a ser conducidos a la comisaría para determinar su situación jurídica. Porque este trabajo que están realizando aquí no tiene absolutamente nada que ver con la ayuda a la no propagación del virus. Así es, a la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!